Bien, quedó algo pendiente, está con nosotros, bienvenida a Flor Sacanti, tanto tiempo. Muchas gracias. Manita, muy feliz. Aplauden las chicas allá, allá cuando hay algo que pueda hacer ruido. ¿Qué ellas hacen? Las parejas felices, ellas aplaudan, son malas. Son malas. Son malas. Son malas la gente. Algo que aclarar, sos bola del video. Soy yo, sí, soy yo, a Patricio. ¿Cómo? El horario, aproximadamente. Sí, siete, ocho de la noche, por ahí. Ah, tempranito la noche. Pero, no, de la noche, no. Yo a Patricio lo conocí en un boliche donde estaba, ¿quién estaba acá? No, no rastra nadie con vos. Estaba parido de los chicos. ¿Azaro estaba? Estaba a Zaro, ahí estaba a Zaro. ¿Yo en un boliche? Sí. Y es más, a Zaro, te puedo vender en algo. ¿Quién se termina ahí? ¿Estás a punto de tener las fans en el UIFAS? Se están pasando todas acá, así que a Zaro. Bueno, lo conocí. Se conocieron. ¿Te tiró onda? No, buena onda, nos quedamos hablando. Él estaba, estaba bastante perdido, pero no salió a la casa. No entendía. ¿Pero perdido en qué sentido? ¿Te hablaba el video? ¿Te hablaba de jazz? Sí, estaba mal por jazz. Estaba triste. ¿Lo consolaste? Sí, no, posta. ¿Te gustó como hombre? Siempre. Siempre me pareció muy lindo. Y lo hablé con ella cuando estaba... Es más, acá, en el auto de a Zaro, te dije... ¡Ah, conmigo, 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 conmigo. Para repechaje, cuando yo estaba para repechaje, y ella también, y en el auto de a Zaro, que nos llevó hacia nuestros destinos, le dije que tenía que dejarlo a Luifa, que no le convenía, que le convenía a Patricio, que estaba buenísimo. Te lo dije así. Patricio, está buenísimo, es un chico hermoso, es más bueno. Me hubiese dicho Flor que siga conmigo y ganaba el juego. Yo cuando hablé con vos, que más, cuando entré a casa, que volví en el repechaje, yo dije, sí, me cayó bien Flor que yo, y te mandó, yo fui la que le dije a él que vos le tenía ganas, porque lo dijiste en el debate acá, y le dije, y Flor te tiene ganas, que sé yo, todavía yo no estaba en nada con él, o sea, no tuve ningún problema en decírselo. Y después, bueno, me fui enterando cuando salí, que aprovechó el tiempo bastante bien, así que nada. No, 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 aprovechó bastante bien. Bueno, una y una, entonces. A ver, a ver, a poquito, a poquito. No, si lo habéis hecho, pero el juego y... No, es el momento, pero no me parece que es el momento de Yasmila, que es la perjudicada en todo esto. No me parece gracioso, me parece para vos, ¿cómo te caen estas imágenes? No, la verdad que malísimo, pero bueno, yo, realmente, a ver, de Flor no puedo esperar nada, porque no la conozco, tuve una charla solamente la semana que salí, y de pato le di dos meses dentro de la casa, y realmente me sorprendió cuando me tuve que enterar esto. Así que, de última, que no se puede hacer ningún santo de nada, ni de que es cárcel, porque ya vimos demasiado. Eso es lo que hago, y que siempre me pegan a mí con toda esta cuestión de que yo el primer día jugaba, y él, a la semana se chocaba a Ica, la salida estaba con ella, después la esperaba. Con ella y con otra chica también, entonces, a eso voy. No, igual, tienes razón de que la hayas... Tienes razón, tiene razón, pero yo no puedo hacer una pregunta, ¿no? No, no, vamos por parte. Y si realmente, Pato, ¿tenés algo que decir? No, que en cuanto a lo que está diciendo ahora, tiene razón, sí, y por eso le pedí millones de disculpas, y ella sabe, bueno, en la intimidad, yo hablé con ella, todo bien, tuvimos tiempo de hablar el otro día, cuando nos cruzamos acá en el debate, y después fui a acompañarla, y ya se aclararon todas las dudas. Vamos a ver, estuve mal en esa situación. ¿Qué es lo que más duele? ¿Duele que lo haya hecho público, que no se haya cuidado con una hermanita, y que lo haya hecho hasta a propósito? A lo mejor abriendo el paraguas de que vos tuvieras estado dentro de la casa, ¿también es entendible de parte, Pato? A mí también me dolió el tema de que yo dentro de la casa hablé sobre ella, y le dije, le fui a contar yo, porque realmente no tenía por qué, o sea, soy una mujer muy segura, entonces fui y le dije, che, Flor Sacanti, la chica que estuvo en el gran hermano del año pasado, tiene ganas, él ni la conocía, después la conocía afuera, y me dijo, no, pero no es mi estilo de chica, no sé qué, y después fue la primera que buscó, fue una locura. Así que eso es lo que me llamó la atención realmente, que me haya hecho que nada que ver. ¿Pasó algo, Pato? No pasó nada, en ese momento estaba una... ¿Qué es lo que vemos ahí en esas imágenes? ¿Qué hacías? ¿Qué fue una cuadra de craven? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? No, hice una pregunta, me parece que vamos a responderla, ¿qué hacían? Nada, fui, estuvimos hablando, porque es posta, de verdad. Pero se van por el ascensor, o sea, están... Sí, porque fuimos, no nos vamos a sentar, yo pensé que si me sentaba afuera me iban a ver, recién salía de la casa, él no me podía estar... ¿Carraron en la habitación? Hablamos en la habitación, después llegaron los amigos ellos, y yo me fui a mi casa, yo vivo a la vuelta, a tres cuadras del hotel, por eso es que estaba cerca. Bueno, y para... ¿Tiene pinta de armados igual, Pato? Me dijo además, me dijo dos cosas. ¿Alguien con el celular así...? No, no, no está armado, eso pasa todo el tiempo en ese hotel, van todo el tiempo, van todos ustedes. Hay gente, hay gente que los espera. Cuídense a vos. Pame, hubo una segunda salida, porque si dice que lo vieron a 7, 8 de la noche, y se conoció en un boriche, no me cierran los números. No, 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 no. No, 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 no. Pame. Tienes razón, yo cerraría acá. Tienes razón, un boño. Pame, entiendo. Pame, me entiendo. Una cosita para mí, ver estas imágenes me pone mal de verdad, y lo que quiero decirle, está feliz, está feliz. Lo que quiero decirle a Yamila, que si necesita alguien con quien venga a José, acá está todo el tiempo. Qué terrible, terrible, terrible. Muy bien. No, 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 por favor. Está que acá no hay sanción. Lo voy a agarrar. No, 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 por favor. No puede mal. No desperdició el tiempo, y realmente sí fue. Por una cuestión de generar disturbios, cámara, lo que sea, bueno, lo lograron porque estaba Flor acá, dos horas de cámara, así que... Buena, bueno. No sé. Pame. Igual, chicos, se nos termina el tiempo, eh, se nos termina el tiempo, pero por supuesto sigue...